Y hoy haremos velas artesanales. ¿Y qué necesitaremos? Parafina, colorantes, en este caso tenemos colorante para cosmetología, también podemos utilizar anilina en polvo, colorantes vegetales alimenticios, necesitaremos esencias, en este caso yo voy a utilizar de vainilla, pavilo para hacer el hilito por donde va a ser encendido nuestras velas, y moldes, en este caso vamos a utilizar este tipo de molde que yo conseguí por allí, tenía guardado algo, un perfume creo, y cuando lo cierro la cajita queda en forma de circular. Este es una tacita vieja y lo vamos a transformar en una velita fija, no lo vamos a desmoldar. Aquí venía un aceite de cocina, lo corté y lo vamos a utilizar. Este también es un cotecito de condimentos, y todos ya están previamente engrasados, en mi caso lo hice con aceite de coco, pero lo podemos hacer con aceite minero. Ahora vamos a llevar nuestra parafina a fuego lento a que derrita. Muy bien, vamos en este vaso que yo tengo para hacer, para derretir parafina y glicerina, voy a vertir aquí un poquito de mi parafina, y le voy a colocar, en este caso quiero hacer aquí una velita marrón, para que quede en forma de tronco. Luego, como no tengo un colorante exactamente marrón, pues lo vamos a hacer nosotros, le vamos a colocar unas goticas de rojo, unas goticas de naranja, y una pizquita de negro. Vamos a mezclar, importante, utilicemos estos tipos de palillitos para, de pinchitos, brochetas, para nosotros mover. Recuerden, todo lo que utilicemos para este tipo de artesanía, es solo para eso. Entonces, voy a vertir, parafina en mi vaso. Fíjense, más o menos, la cantidad de mi envase. Pero lo primero que les quería mostrar es, como vamos a hacer, nuestro hilo, donde vamos a encender nuestra vela. Sumergiremos en las parafinas, sin colorear, el pabilo. Pero si tú deseas, también puedes hacerlo con color. Voy a amarrar estos pabilos, aquí para luego yo colgarlos. Recuerden colocarlo en un lugar, que quede bien estirado, para que el pabilo quede recto. Bien, vamos a colocar, unas gotas de colorante rojo, naranja y una pizquita de negro. Miren como quedó recto y rígido. Ahora voy a medir, el molde donde voy a vertir, mi parafina marrón y voy a cortar. Nuevamente por aquí. Voy a introducir, mi mecherito, voy a dejar que caiga aquí bien en el centro y voy a dedicarme ahora a verter la parafina ya derretida y coloreada dentro del envase. Vertemos nuestra parafina, tomando en cuenta que el mechero me quede bien centradito y dejamos que frague. Otra manera que tenemos para colorear nuestra parafina es a baño María colocando, ya en este caso mi parafina estaba derretida, pero lo podemos hacer con la parafina en pasta. La vertemos en nuestro vasito de vidrio y le colocamos pedacitos de colores de cera. Eso que nos quedan a los niños de la escuela. Eso se van a derretir, le colocamos un pedacito dentro y ello va a pintar mi parafina. Bueno, ya tenemos listo nuestro azul. Quiero hacer, fíjense, ya le coloqué tirro por aquí por los lados para que no se salga la parafina y quiero hacerlo como que si fuera algo marino. Entonces voy a colocar una capita azul oscuro y luego le voy a colocar otros colores así hasta que me quede en diferentes tonalidades. Obviamente recordemos que esto es un molde que estamos haciendo con algo que está ensamblado y luego que esto esté bien seco nosotros vamos a retirar todas estas partes para que nos quede la bolita sola completa. Ahora vamos a colocar el color verde. Como sin antes, colocarle sus goticas de esencia. Una, dos, tres, cuatro. En cada color le vamos a colocar sus goticas de esencia. Ahora vamos a agregar este color turquesa. Y por último le colocaré color blanco. Recuerda, entre capa y capa debes dejar que fragüe. Ahora vamos a hacer esta con el envase de aceite comestible que tenía. Y vamos a empezar con este hermoso color lindo. Ahora naranja, mostaza y por último azul. Una vez que haya demoldado mi vela marrón quiero darle una textura por fuera a mi vela algo así parecido a la corteza de un tronco y lo voy a hacer con la ayuda del rallador de mi cocina. Recuerda, lávalo con agua caliente y desinfectalo bien para poder volverlo a reutilizar. Vamos a ir rallando con cuidado nuestra superficie de la vela por todo el contorno de manera que simule la corteza de un árbol. Esto lo podemos utilizar de adorno en una vela o lo podemos utilizar como les dije para hacer otra velita. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a guardar esto. De pronto lo voy a poner aquí en este huequito que ya les voy a explicar por qué me quedó ese huequito allí en dos de las velas que hice. ¿Qué pasa? Cuando yo lleno mis velas debo acertar que la vela que la parafina vaya eliminando todas las burbujas que se encuentren dentro del molde. En este caso yo no lo pude realizar porque no reservé parafina ya teñida del mismo color marrón. Recuerden que esa fue una combinación que no fue un color marrón directo sino que lo hice con varios colores y por eso no me quedó este huequito aquí. Entonces tómenlo en cuenta en este también me pasó igual pero bueno decidí dejarlo así porque lo importante es que ustedes aprendan la técnica y vean que podemos hacer muchas cosas. Ok. Ahora con pincel seco que no es más que agarrar un poquito de pintura al frío un pincel de celdas gruesas de celdas duras perdón y vamos a descargar en cualquier ladito lo voy a hacer aquí descargar y al contrario de las vetas voy a ir pasando mi pincel si han visto mi video del farol navideño que hice por allí también lo pueden ver como quedan allí se fijan que hermoso quedaba quedando como si fuera verdaderamente una corteza de un árbol fíjense muy poquita pintura lo que vamos a necesitar yo quiero ahora colocarle un poquito de dorado a las vetas voy a poner un poquitico más de blanco fíjense que pasan el pincel suavecito no afincado para que no se les vaya a manchar a hacer manchones se fijan que lindo y suavecito voy pasando mi pincel si ven que estamos rayados con la mano aprovechen y le van quitando el exceso ok y así queda nuestra vela miren yo no le hice nada más que una base con una latica la corté le coloqué palitos de lado le puse un cordoncito y aquí adentro voy a colocar mi velita miren que hermosa quedó queda muy linda espero que la puedan apreciar bien ahora les tomo una foto de frente y se las publico esta vela si recuerdan la hice en una botella de aceite comestible que hice la corté porque como no es flexible ya es descartable verdad entonces la corté y solo dejé la basecita para tenerla allí no me vaya a manchar la superficie donde yo la voy a tener de adorno yo no le voy a hacer nada más yo solamente le corté el orillo que quedaba aquí para que quedara más prolijo esta al igual que la anterior como le expliqué no acenté bien la parafina y por eso quedó ese huequito allí y voy ahora simplemente a decorar este no le voy a hacer mucha cosa yo voy a utilizar un cartoncito para fijar la decoración en mi vela recordemos que la vela es caliente que el silicón es caliente y si la coloco encima de la parafina pues se va a derretir y no va a ser el efecto que nosotros queremos que se pegue entonces yo voy a buscar un cartoncito lo pego aquí abajo y lo voy a tapar con las decoraciones de las florecitas que le voy a colocar un poquito de silicón aquí y la punta de mi adorno aquí luego presento y coloco aquí al ladito bien apretadito para que no se ruede nuestra decoración yo le voy a dar dos vueltas ok ahora que voy a hacer yo voy a colocarle una hojita aquí de base del ladito ya la hoja me tapa el cartoncito y encima de la hoja tengo por aquí unas florecitas bien lindas y así queda nuestra velita ya lista decorada miren que linda para un centro de mesa para obsequiar para ver este el día de las madres es muy muy lindo y muy fácil de hacer esta es la vela que hice con el molde que inventé donde venía un perfume entonces me quedaron todos estos todos estos pedacitos aquí que me quedaron y yo quiero que me quede lo más redondito posible y voy a ir eliminando todos estos excesos recuerdan que por aquí en algunos lados le colocamos conchas de mar caracolitos le podemos con un secador de cabello podemos ir derritiendo un poquito la vela para que se vean las las incrustaciones o lo puede dejar de manera sorpresa para que cuando se vaya derritiendo la vela pues vayan saliendo las piecitas que usted que incrustamos me voy a quitar un poquito para que sea alusivo a la idea que habíamos hecho lo voy a dejar así yo tengo un plato hermosísimo que me regalaron conchas de maca en forma de ostra y pues yo voy a colocar mi vela de esta manera y la voy a dejar ahí de adorno miren que linda se ve recuerden creatividad invención y ahora les voy a mostrar cómo quedó la que hicimos en la tacita de cerámica que no fue más nada sino colocarle un detallito en dorado una perlita y así quedó algo muy elegante y delicado espero que hayan disfrutado tanto como yo este tutorial de velas caseras recuerda si te gustó mi vídeo dale like no se te olvide dale like comparte y sobre todo suscríbete que es la manera que me puedes apoyar que es de manera gratuita nos vemos en un próximo episodio